Hola amigos y amigas, les presento los pronósticos y guías de la Lotería de Santander del viernes 17 de mayo de 2024. Empezamos Lotería de Santander Resultado anterior 17-44. Últimas cifras más demoradas en salir 6-2-5-1-9. A la izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Santander el número 17-44 y la fecha en que estamos jugando 17 de mayo de 2024. De esta fórmula pueden escoger los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Igualmente tener en cuenta en sus apuestas las combinaciones que se encuentran en la parte inferior. A la derecha la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí pueden jugar en 68-76, 94-56, 29-72, 78-85, 65-91, 01-29, 36-13, 82-60, 53-38, 40-07. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando se suban nuevos videos a este canal y no te pierdas ninguno de ellos. Consejos Pueden jugar chance directo de 4 cifras, 3 cifras y las 2 últimas, como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas como Paga Millonario, Chance Millonario, Combo Millonario, Super Chance, Maxi Chance y Super Astro. Agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.